¡Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast de que... ¿Qué es este podcast? Los robots grandes... No, espérate... ¿Cómo se dice eso? ¿Meca? ¿Eso no es una cochinada? En donde los nuevos cazadores se unen a los bellos... Oye, hace mucho calor aquí, ¿eh? ¿Estás seguro que no brillo mucho? A ver, a ver... Mira qué hojasos... ¿No has tenido suficiente de las Magical Girls? Porque yo sí estoy hasta el copete... Tiene gráficos impresionantes... Y creencias chinas... Parece que quieren hacer esto con cada personaje de la franquicia... Ay, me equivoqué... ¿Cómo era? Tiene gráficos impresionantes... Y un mundo de otra vez que me pasa... La precuela de la cinta dirigida por Jim de The Office... E interpretado por Emily del Diablo... ¿Quién fue por mi café? ¿Eh? Ni me gusta, pero pues que vayan... Oye, aquí está padre, ¿eh? Está bonito, está bonito... ¿Esta es una alza de Doro Hedoro? ¿Una serie de ninjas escrita por un gringo? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, ¿no tienes unas kibis por ahí? ¿Qué me va a manquillar? Tiene gráficos impresionantes... Impresionantes... Y en su gustada sección... Mamoneando con Bali... Y sus lentes chuecos... Hablaremos de por qué... El hino parece una croqueta de atún... Juntar a los papuchos Hugh Jackman y Ryan Rain... ¡Ay, oye! Sí está guapo, ¿eh? ¡Ay, se parece a mí! Está guapetán... ¡Ya ponte a trabajar! ¡Tú cállate! Oye, la verdad es que esta es mi verdadera voz... ¿Te has dado cuenta de que tengo mi cosplay de tan lleno desde la mole? No me baño, ¿no? ¡Un lugar en silencio! ¡Ay, oye! ¿Qué me pasó? ¡Ay, ay, no! Yo hablo así... Oye, no me digas qué hacer... Calladito te ves más bonito, ¿eh? ¡No, eh, eh! ¡Oye, tú, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame!